El ministro Namibio sostuvo un intercambio con el miembro del Secretariado Nacional de la CTC, Leobanis Ávila Góngora, como parte de su intenso programa de actividades en la Habana. Porque los trabajadores de Cuba han jugado un papel muy importante, primero apoyando a Fidel, el líder de la revolución, y también apoyando a todos los trabajadores en el mundo, particularmente en África. Nujoma dijo que la ayuda cubana en la liberación de Namibia y la cooperación bilateral en diversos campos, luego de la independencia, permiten seguir identificando áreas de colaboración. La visita además busca intensificar las relaciones bilaterales. Ya que Namibia ha alcanzado su independencia, queremos buscar cooperación económica, inversión comercial, que podamos intercambiar experiencias, y también fortalecer nuestros lazos de solidaridad. El titular de Trabajo, Relaciones Industriales y Creación de Empleo de Namibia conoció la estructura y funciones de la CTC en la representación y defensa de los intereses de los trabajadores, tareas refrendadas por la Constitución de la República y en los estatutos de la Central Obrera. Y al mismo tiempo la CTC hoy tiene ratificados más de 90 convenios internacionales de la OITEC, donde resaltan el convenio del derecho a la sindicalización y el derecho a la negociación colectiva. Ávila Góngora precisó que la CTC agrupa a 2,7 millones de afiliados distribuidos en 15 sindicatos. Entre sus actividades en La Habana, el ministro Namibio se reunió con su homóloga Martelena Feito Cabrera, con la cual no solo abordó las experiencias de uno y otro país, sino también llegar a firmar un convenio bilateral en los próximos días. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.